Música Soy Harun y el mago de la intervención es Francisco y el mago de Foucault yo creo que me queda poco para tratar sobre el tema que tanto nos preocupa a los de sus hermanos como a él de la memoria y para esto va a intervenir nuestra hermana Amparo que es una experta en este tema y que seguro que a todo le va a interesar lo que va a poder a partir de este momento también hay que tener abierta la posibilidad de hacer alguna pregunta cuando acabe su intervención que pueda de alguna forma servir como ampliación de la información que ella va a dar le doy el paso a ella Bueno, primero felicitar a la CERI un año más por la continuidad de estos congresos y el éxito y agradecer que por segundo año consecutivo nos invitan a la plataforma Ciudadana contra la islamofobia a presentar nuestro informe animal Muchas gracias y felicidades Antes de pasar al informe quiero aclarar que estas cifras que pueden parecer alarmantes no tienen que alarmarnos y tampoco pueden ser una excusa para caer en el victimismo Simplemente es como cuando vas al médico y te hacen un diagnóstico para poder darte un tratamiento Entonces tenemos que saber cuál es la situación para poder buscar soluciones soluciones conjuntas Una de esas soluciones porque hay soluciones a medio, corto y largo plazo pasa por lo que dice el eslogan Si este eslogan se llevara a cabo seguramente yo hoy no tendría que estar aquí hablando de lo que voy a hablar y podríamos disolver la plataforma ciudadana con ver que sería mi mayor alegría Pues pasa imprescindiblemente la solución por una plena ciudadanía de todos incluidos los musulmanes Una ciudadanía no solo sobre el papel sino también en la práctica Una ciudadanía que nos permita ejercer como ciudadanos musulmanes judíos etcétera etcétera de pleno derecho que cumplamos con nuestras obligaciones y a cambio obtengamos también nuestros derechos Así pues comienzo el informe Bueno una pequeña introducción para los que no nos conocen La plataforma ciudadana contra la islamofobia es una asociación independiente ciudadana plural y sin ánimo de lucro plural porque somos muy diversos no todos no todos somos musulmanes no todos son de la misma ideología política somos tan diversos y tan plurales como lo es la sociedad española independiente porque no estamos vinculados ni a ningún gobierno ni a ningún partido ni a ninguna entidad religiosa somos totalmente independientes nuestro objetivo es combatir la islamofobia en todos los ámbitos y promover la participación de la ciudadanía de toda la ciudadanía no sólo de los ciudadanos musulmanes en la consecución de una sociedad respetuosa democrática libre y plural y fijaros es lo mismo que se acaba de decir hace poco porque esto es primordial porque son la dignidad del ser humano y los derechos humanos son estos los ejes principales nacemos en el 2010 y nos escribimos en el registro en el 2011 pertenecemos al consejo de víctimas de delitos de odio este consejo el primero que se creó en toda Europa y está siendo un referente a nivel europeo porque en este consejo de víctimas de odio estamos todos los colectivos que somos atacados por considerarnos minorías o por considerarnos diferentes no sólo los musulmanes somos atacados hay muchos otros colectivos están la gitanofobia el pueblo rumí está el antisemitismo la gtbfobia la porofobia la gordofobia todos estos colectivos unidos de la mano somos los que por ejemplo estamos ya tres años defendiendo la necesidad de una ley integral contra los delitos de odio somos los mismos que hemos estado luchando años para la modificación del artículo 510 del código penal etcétera 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 porque la unión hace la fuerza porque aparte de que todos formamos parte de esta sociedad todos juntos estamos unidos y de ahí se refran de dividir venceras quieren dividirnos quieren enfrentarnos quieren un choque de civilizaciones pero no podemos permitirlo también pertenecemos a un movimiento europeo que es contra el discurso del odio porque fijaros la metodología siempre es la misma primero viene el discurso de odio en medios de comunicación en internet en redes sociales etcétera etcétera después pasan a la acción salen a la calle con pancartas con antorchas pegan cartelería reparten octavillas y después ya pasan a la agresión a la vandalización y a la agresión contra las personas por lo que son agresiones físicas y verbales ¿qué hacemos? pues hacemos un seguimiento sistemático que es lo que nos permite elaborar el informe hacemos acompañamiento y asesoramiento de las víctimas cuando lo necesitan cuando están muy perdidas o no saben a quién recurrir o no se pueden permitir el lujo de pagar un abogado etcétera etcétera también hacemos denuncias concretas ante la fiscalía con nuestra cuenta ¿vale? sobre todo relacionadas con grupos o partidos de extrema derecha o con ciberodio trabajamos con las instituciones nacionales europeas y organizaciones para combatir prevenir la discriminación y los delitos de odio fijaros ya no digo islamofobia digo discriminación y los delitos de odio contra todos vengan de quien vengan y contra quien vayan de todos porque lo hacemos todos juntos la atención a la víctima según el caso lo hacemos nosotros directamente o lo hacemos con ayuda de la oficina de solidaridad con las víctimas de delitos de odio y discriminación de movimiento contra la intolerancia un gran aliado gracias también a Esteban que no está aquí a movimiento contra la intolerancia el informe que les voy a presentar está publicado lo pueden descargar gratuitamente en el blog de la plataforma en el apartado de informes si por lo que sea está accesible es descarga gratuita pero bueno también nos lo pueden pedir por correo electrónico a este correo que aparece en la pantalla y con mucho gusto se lo enviaremos en pdf el informe consta de un resumen bueno una pequeña introducción muy breve explicando un poco esto que os he dicho de quienes somos y que es lo que hacemos luego un resumen ejecutivo para el que no tenga tiempo de leerse todas las páginas del informe donde intentamos dar una visión global de lo que contiene luego ya entramos a la islamofobia al informe y a la casuística por eso va desde la página 10 a la 113 porque no nos limitamos a decir esto es lo que pasa os ponemos un listado completo de todos los casos que hemos recogido dónde cuándo cómo por qué quién para qué podáis comprobar después ya vamos a la islamofobia en cifras aquí vienen los porcentajes y las tablas las estadísticas cuántos casos qué porcentajes suponen en base a qué en qué lugares etcétera hemos incorporado por primera vez unos anexos que consideramos importantes fijaros cuando hablo de aporofobia la gente a veces me mira y dice ¿y eso qué es? porque parece como que los activistas que estamos metidos en este trabajo o en esta lucha cotidiana dominamos un lenguaje un léxico que a veces el resto de la sociedad pues no domina tanto entonces para dejar claro pues aporofobia el odio al pobre cuando atacan a un indigente que está en un cajero porque es indigente no la dan y le prenden porque es indigente ¿no? que es antisemitismo que es islamofobia esto también la modificación del artículo 510 que es muy importante y lo de la demanda de la ley integral contra delitos de odio todo esto viene en los anexos y por último los agradecimientos ¿qué es la islamofobia? bueno es una intolerancia es un odio no en el sentido de dicen es que no se puede condenar los sentimientos es que no estamos hablando de sentimientos si tú odias a un colectivo en tu casa en tu habitación no pasa nada pero si tú sales a la calle y atacas a algún miembro de ese colectivo entonces sí que pasa no condenamos los sentimientos condenamos las acciones que vienen de ese odio visceral en contra en este caso del islam y en contra de los musulmanes ese odio conlleva rechazo irrespeto desprecio alimenta conductas de odio discriminación hostilidad e incluso agresiones y violencia estamos constatando además agresiones físicas contra mujeres contra ancianas y contra niñas y algún niño es grave porque se están cebando en los más débiles se expresa mediante el discurso de odio prejuicios ofensas mensajes de aversión fanatismos que constituyen escenarios donde pueden ser cometidos esos delitos de odio y esos crímenes de odio que os estaba diciendo incluido los crímenes contra lesa humanidad bueno pues lo que pasa en los Balcanes por ejemplo habría que estudiarlo muy profundamente pero fue una matanza sistemática de musulmanes la islamofobia ha sido reconocida por Naciones Unidas sin embargo no viene por ejemplo en el código penal el código penal español habla de intolerancias contra por motivos por causas religiosas ahí entraría la islamofobia ¿qué es un delito de odio islamófobo? cualquier delito un robo por ejemplo cuando la víctima es seleccionada por ser musulmán o el local o el lugar es seleccionado por su relación real o supuesta con el islam o con los musulmanes automáticamente se convierte en un crimen o delito de odio islamófobo el delito de odio fue aprobado por la Oste en 2003 aquí andamos con un poco de retraso fue el año pasado cuando se reconoció en España lo del delito de odio ¿y qué es el discurso de odio? os lo voy a leer porque es importante que tengamos clara esta definición abarca todas las formas de expresión todas que propaguen inciten promuevan o justifiquen el odio racial la xenofobia el antisemitivo o otras formas de odio basadas en la intolerancia incluida la intolerancia expresada por agresivo nacionalismo el etnocentrismo la discriminación y la hostilidad contra las minorías los inmigrantes y las personas de origen y es importante porque esto sí que ya ha venido recogido en el código penal con la modificación del artículo 510 como ya antes os ha dicho la persona que venía del Ministerio de Justicia la libertad religiosa forma parte de nuestra constitución y también de nuestro código penal eso quiere decir que las personas pueden ejercer en nuestro caso nuestra religión como musulmanes pero cualquier otra religión y esto es importante que lo tengamos en cuenta tanto en el ámbito privado como en el público porque nos estamos encontrando muchos problemas cuando por ejemplo llegan a una niña a ir a la clase con el hijab o a un adolescente y le dicen es que el colegio es laico vale el colegio pero mi libertad religiosa dice que yo puedo venir con una cruz o con un kirby o con un hijab no lo entienden o no lo quieren entender el colegio es laico porque tiene que haber un cuadro laico y debe garantizar la libertad religiosa de todos pero ese laicismo no llega hasta el individuo las personas son lo primero sus libertades y la dignidad del ser humano siempre por encima de todo esto es fundamental que lo tengamos claro y que lo podamos defender la negación la negación de la ciudadanía fijaros el 40% de los musulmanes somos españoles sin embargo se nos sigue viendo a todos yo me llamo Pablo Sánchez Roser soy valenciana soy española de padres españoles de abuelos españoles pero a mí me siguen llamando mora de mierda perdón con la palabra y me siguen mandando a mi tierra etcétera etcétera sistemáticamente se nos niega esa ciudadanía porque desgraciadamente pues se hacen discursos en ese sentido y esa negación de la ciudadanía hace que repercute en lo que decía antes Fernando todavía hay graves problemas a la hora de tener servicios garantizados por ejemplo cuando mueres tener un cementerio donde poder enterrar a nuestros muertos o por ejemplo lo que decíamos antes bueno ya no quiero entrar en el tema de la alimentación porque sería un laberinto pero el derecho tan fundamental como el derecho a la educación que se ve sesgado por un trocito de tela es importante que tengamos en cuenta que somos ciudadanos españoles de confesión musulmana de pleno derecho de cumpliendo la plena ciudadanía que tenemos que aportar lo mejor de nosotros mismos en parte de esta sociedad porque es también nuestra sociedad también nuestra sociedad junto con los no musulmanes en el informe vais a ver estas cinco tendencias principalmente la islamofobia de género sigue creciendo ¿por qué? porque somos más visibles porque ellos nos consideran más débiles y más vulnerables son muy valientes ¿no? y considerar que es más fácil pegar una paliza a una anciana de 72 años y a su nieta de 7 y esto lo hemos tenido hace poco que a un joven musulmán que quizá a lo mejor va y se revuelve y se puede llevar algún golpe ¿no? pero también porque eso porque el tema del hijab estamos teniendo problemas no solo de acceso a la educación a la hora de hacer prácticas de enfermería por ejemplo cosas sin sentido otro ejemplo que me llamó mucho la atención llegan 5 musulmanas a donar sangre a un hospital a donar sangre ejerciendo ese positivismo del que hablamos de la ciudadanía ¿no? de la generosidad y de aportarlo lo mejor de nosotros mismos de esas 5 3 llevaban hijab 2 no bueno pues les dijeron que cogían la sangre a las que no llevaban hijab pero que a las que llevaban hijab no les cogían la sangre yo digo ¿pero cómo? claro se fueron todas y no donó sangre ninguna es esperpéntico ¿no? es como cuando hace poco queman todo lo que habían almacenado de ayuda a refugiados y le prenden fuego a los donativos llegan al esperpento de verdad hemos tenido un incremento con respecto al año anterior de un 567,35% fijaros el ciberodio que es esa rayita que se ve más larga nosotros no recogemos todos los casos de ciberodio porque si no no haríamos otra cosa si tendríamos que recoger todos los ataques y todo el discurso de odio de internet y de las redes sociales necesitaríamos 5 personas todos los días conectadas a internet porque es increíble lo que te encuentras ahí solo hemos recogido algunos casos para visibilizar el problema aún así fijaros se ha convertido en la punta más importante seguido de los problemas relacionados con el GIA es triste pero es así bueno ya lo podréis ver con más detenimiento los que estéis interesados porque aparte de que lo veis ahí también lo podéis descargar vale según comunidades autónomas Cataluña la número 1 esa dudosa primer lugar que no garantiza nada bueno en temas de incidentes islamófobos pero esa comunidad valenciana ocupa el segundo lugar y a mí de verdad que me duele el alma porque como decía muy bien los representantes tanto del Ayuntamiento de Albrella como de Valencia aparte de que es una tierra por la que siempre ha sido bastante bienvenida que además tenemos una gran herencia vale no tenemos una alhambra no tenemos una mezquita pero tenemos una herencia al lado de la horchata de la chuva pero es que todo lo relacionado con la agricultura con la cerámica con el textil las bases sobre las que se ha asentado el crecimiento económico de la comunidad valenciana normalmente nos venían de la época de la Andalus etcétera etcétera y ahora fijaros en qué situación nos encontramos y la tercera Madrid a nivel de provincias vale vemos que Barcelona es la provincia con mayores incidentes seguida de Madrid porque aquí estamos hablando ya de provincias no de comunidades autónomas y después Valencia la provincia de Valencia pasa a ocupar el tercer lugar pero claro cuando sumas Valencia Castellón y Alicante ya pasamos a ocupar el segundo como comunidades autónomas repito ojo al dato es importante que sepamos dónde estamos para que tomamos medidas todos juntos y cuando digo todos juntos no me refiero solo a musulmanes y a no musulmanes me refiero a ciudadanos a políticos a cuerpos policiales o de seguridad a universidades a la educación etcétera etcétera voy a pasar ya a los últimos incidentes porque quiero que veáis clara una cosa fijaros poco antes de los últimos atentados vale estando yo en Canarias se produce allí el ataque a la mezquita bueno donde se va a construir y ya están los terrenos ya se va a empezar la construcción de las torres de Gran Canaria el cerdo la sangre de cerdo y las pintadas stop islam no mezquita etcétera etcétera esto no es nuevo esto lo llevamos sufriendo años no solo en España en toda Europa de hecho unos días antes había producido algo muy similar algo muy importante muy similar en Vitoria quiero que veáis que es una metodología acordada y utilizada de forma repetitiva ahora os voy a poner otro ejemplo fijaros la noche del 22 al 23 recién cometidos los últimos atentados terroristas vandalizan siete mezquitas en toda España saltó a los medios lo de la mezquita del M30 porque es la más conocida pero hubo siete en total en una sola noche 19 vandalizaciones 19 mezquitas o puntos emblemáticos de las ciudades puentes donde se pudiera ver mucho o el barrio del Albaicín puntos altos donde se pudiera ver mucho y la metodología siempre la misma el mensaje siempre el mismo contra el Islam contra las mezquitas contra los musulmanes y contra los refugiados bienvenidos terroristas es decir refugiados igual a terroristas eso es lo que están diciendo y el tema de las bengalas ¿por qué? porque esto no es casual no puede ser que en una sola noche 19 vandalizaciones con las mismas pancartas con el mismo esbloban y con la misma metodología abramos los ojos por favor hay grupos especializados en esto están organizados y están financiados internacionalmente y quieren ponernos en el choque de civilizaciones y contra el choque de civilizaciones nosotros que tenemos que decir alianza de civilizaciones alianza de ciudadanos y defensa de esta sociedad y de la cohesión social y de la paz social que no nos venjan Valencia el 7 de abril estas pegatinas refugiados ser bienvenidos terroristas etcétera etcétera por toda Valencia Menorca el día 27 stop islam Europa cristiana nunca musulmana fijaros esta pintada fijaros en el stop la O es un símbolo nazi no es una O es un símbolo nazi para los que no estéis muy puestos la O de Europa también pero la S de stop y de cristiana no son S es una parte de la cruz gamada por eso ponen musulmana con dos S a la SS de Hitler y a las dos S cruzadas cuadradas que forman parte de la cruz gamada esto nos puede dar una idea de quien está detrás de esta pintada ¿no? el ciberodio fijaros a todos nos ha conmocionado la reciente muerte de un musulmán de origen marroquí aparentemente o supuestamente a manos de un guardia civil aparte de ese trágico hecho que acaba de suceder es que fijaros lo que ha pasado en las redes es que encima dicen que muy bien que ojalá hubiera más guardia civil que hicieran eso que se vayan cargando amorosa de estajo estoy contigo muy bien es que ya no estamos hablando de stop islam o de no islam estamos hablando de incitación al asesinato es que es muy grave lo que sucede ¿no? entonces yo solamente quiero decir que estamos a vuestra disposición lo que decía al principio que muchas gracias a todos que no nos acobardemos que no nos alarmemos que tampoco caigamos en el victimismo y que seamos lo más abierto responsables posibles con todos porque todos formamos parte de aquí de amor gracias aplausos aplausos aplausos